nos encontramos en el carnaval de yuma 2019 donde definitivamente una gran concentración prácticamente de todo el este ha llegado aquí a esta hermosa ciudad de yuma bien remodelada su entrada maravillosa hoy están celebrando lo que es el carnaval 2019 a nuestras espaldas el carnaval 2019 y definitivamente la gran argarabía la gran concentración de personas que se han dado aquí ha sido sumamente excelente espectacular aquí en yuma muchas personas una organización una organización bastante bien hoy un pobres de que está trabajando bastante importante y de verdad vamos a echar por aquí vamos a ver acá de verdad ha sido espectacular lo que estamos viendo la tarde de hoy Un sol bien candente hoy, un sol que prácticamente no nos deja grabar bien, porque tiene el control total. Ya vemos ahí. Estoy jugando la primera película de Nicaragua, con el rey de Nicaragua de 2019. Y de verdad, es realmente interesante lo que estamos viendo en este momento. Hay que desplazarse. Hay que reconocer la organización. Ha tenido gente de carnaval. Es bien organizado. Podemos ver la gran cantidad de gente por lo que va escuchando. En la silla, en la silla, en la silla. Hay que ver eso. Hay que ver eso. ¡Gracias! ¡Gracias!